El diario de abordo de la Orión 3, día 123 desde nuestro Kepler y Zaheim. Lo he probado todo, pero no logro recibir respuesta de la NASA. Si hay alguien ahí, si alguien me recibe, habla J. Martínez, comandante de la Orión 3, transmitiendo para la NASA a cambio. Y corto. ¿Jonas Martínez? Jonas Martínez, traemos una orden de desahucio firmada por el juez. A ver si hacéis algo. ¡Qué vergüenza! ¿Eh? Acumula basura, nos roban la bombona de Multanio. Otra vez el loco del sexto, ¿eh? ¿Qué es todo esto? El módulo de manda de la Orión 3. La familia es importante. Ellos son lo único que me mantiene vivo. Encontraré a Pedro y te llevaré de vuelta a la zona. Ha metido fuego a la casa y ha nacido un acto de niña. 10 y 16. Necesito refuerzos. Ya. No se rinda, capitán. Escúchame, Jonás. Ya vale. No hay lázares, no hay nave, no hay quebre, no hay nada. Si hay alguien ahí fuera, este es el último comunicado del comandante J. Martínez retransmitiendo desde Kepler para la NASA. Corto y cierro.